Buenas tardes, señores. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la sesión número 2, nuestro curso con AutoCAD 3D 2020. Hoy día vamos a hacer la sesión número 2. Correcto. Entonces, buenas tardes. ¿Sí me escuchan, 10 señores? ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan, señores? Quisiera que me confirmen, por favor. Sí, confirmaron. Muy bien, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a desarrollar la sesión número 2, que básicamente va a tratar sobre los sólidos primitivos. Ya hemos visto... Me han preguntado sobre la tarea anterior, pero hay dos o tres cotas que no se ven, pero eso se puede hallar en base a la figura. Tendrían que ver qué ejes les falta X y Y, porque la distancia lo tienen, la distancia ustedes lo tienen en base a la figura. Lo que sí no les dan es... No es que no les den, no se ven las acotaciones de dos o tres líneas, dos o tres segmentos, nada más. ¿Correcto? Yo no lo veo un poco difícil como para no poder acabar el dibujo. Pero bueno, entonces, básicamente lo que les decía, vamos a ver sólidos primitivos y lo que son transformaciones básicas, nada más algo leve, porque luego va a haber un capítulo directamente de transformaciones. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es ya comenzar a trabajar ya a través ya de los sólidos primitivos, a través ya de la primera instancia en edición de sólidos con AutoCAD. Normalmente, antes de pasar a ya hacer sólidos o piezas mecánicas o proyectos ya profesionales con AutoCAD, lo que tenemos que aprender es ya un poquito acerca de esto de acá, acerca de los sólidos primitivos que tiene AutoCAD. Que me permiten realizar, también vamos a hacer, por ejemplo, una práctica con alguna de estas herramientas, las cuales ustedes las pueden encontrar tanto en sólidos como también en mallas, que ahorita vamos a ver. ¿Ya, señores? Entonces, nosotros vamos a abrir a CAISO, por favor, vamos a abrir la plantilla CAISO 3D. Los sólidos primitivos, vamos a cerrar mi lupa, por favor. Los sólidos primitivos yo los encuentro aquí, ¿ya? A ver, acá estamos. Yo los sólidos primitivos los encuentro aquí. En Home, aquí, acá están los sólidos, ahí están todos los sólidos primitivos, incluyendo a este sólido que está aquí, que es el llamado el polisólid. O si no, lo encuentro en sólido, en la pestaña sólidos, aquí también están todos los sólidos primitivos, ¿correcto? Aquí también yo los puedo encontrar todos los sólidos primitivos. Eso es cuando hablamos de sólido, porque también hay sólido en mallas. Si nosotros nos vamos a Mesh, a mallas, también tenemos que tiene sus sólidos primitivos, ¿correcto? Ojo con eso, hay que tenerlo presente eso, ¿ya? Vamos a aceptar acá a su compañero. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es básicamente, bueno, ya abría CAISO, ya la plantilla, voy a ponerme en ese ISOMETRIC, ¿correcto? Para que no se pueda ver. Ahí está, el horizonte. Muy bien, entonces, básicamente los sólidos primitivos lo encuentro, ya saben, en home o en sólido. Y comenzamos con el primero, box. En realidad, el primer sólido primitivo es el box, que sirve para hacer cajas, ¿correcto? Sirve para hacer cajas. Entonces, básicamente, cuando hago un clic yo, es como si fuera, como si, voy a ponerme en el estilo visual, por favor, 2D alambre, alámbrico. Y básicamente las cajas, los box, es como si yo hiciera un rectángulo en 2D. Solo que, a diferencia de eso, es que aquí yo le voy a poner altura. Entonces, si yo elijo box, le diría, hago un clic, ¿correcto? Nosotros podemos, a ver, voy a ocultar acá, nosotros podemos ver los subcomandos abajo, ¿ah? Yo, en mi caso, acostumbro siempre a decir flecha abajo, ¿ya? ¿Por qué flecha abajo? Porque como ya tenemos el dynamic input, es más rápido, pero ya no estoy mirando la línea de comandos para ver los subcomandos que tiene. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, aquí todos vamos a aceptar a los jóvenes, ya que recién ingresa. Entonces, como les decía, un box me va a pedir un ancho y una longitud. Entonces, yo le voy a decir acá, por ejemplo, le digo 100, y con la tecla Tab, voy al otro parámetro. Tab, y le doy el otro parámetro. 100, 100, y luego me va a pedir que le dé altura. Y luego le digo 100 más. O sea, aquí ya yo tengo un sólido, ¿sí? De 100%. Si yo voy a pasar al estilo visual conceptual, ¿correcto? Yo voy a tener esto. Sí, voy a orbitarlo y voy a ver todos sus caras. Entonces, está bien. Vuelvo a repetirles, ¿ya? Desde nuevo. Elijo box, hago un clic y le digo, primero le pongo la distancia, ¿sí? Otro Tab para la otra distancia, ¿sí? Enter, y luego ya yo le doy la altura. ¿Correcto? Le voy a dar 100 más. Entonces, ya tengo ya un box o una caja, como se les conoce así, de 100%. Ahora, profesor, ¿yo puedo hacer los box que quiera? Claro, yo puedo hacer las cajas que quiera. ¿Correcto? Yo puedo hacer las cajas que yo desee, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la misma medida. 100, y acá le digo, ¿sabes qué? Quiero que esto sea 120. Subo y le digo, esto sea 150. Entonces ya yo voy viendo los parámetros que yo le puedo dar a una caja. O sea, básicamente, si lo queremos igualar a 2D, vendría a ser un rectángulo, pero en este caso ya con altura. Bueno, ya señores, esas opciones me dan el primer sólido primitivo que tenemos con AutoCAD 3D, que es las cajas. Que en un momento lo vamos a hacer, sí, ahora va a depender de lo que querramos hacer, porque cuando vamos a hacer sólidos nosotros vamos a ver que lo podemos hacer así o a través de otros comandos, como es el extrude o el prescull para levantar objetos 2D a 3D. Muy bien, ese es el primer comando, el primer sólido primitivo que me muestra AutoCAD 3D. Luego ya vienen los cilindros, ¿verdad? Después del sólido primitivo ya yo puedo hacer cilindros. Escojo un punto, ¿correcto? Y yo le pongo el diámetro. Por ejemplo, yo le digo 30 de diámetro y luego me va a pedir que yo le dé a qué cosa, altura. Yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que esto sea 100 y ya está, ya hice mi cilindro. Entonces nosotros podemos hacer cilindros sin ningún problema, ¿correcto? Ojo, acordamos esto, le dijimos círculo, perdón, cilindro, elijo un clic aquí y yo le puedo decir aquí que le dé a 300 de altura. Perdón, vamos a poner primero el diámetro que sea 40 y luego le digo, ¿sabes? Quiero que sea 200 de altura, ¿correcto? Entonces ese es un cilindro, ¿correcto? O sea, de esa forma nosotros podemos trabajar también, ¿ya? De igual forma tenemos, ¿qué cosa? Tenemos los conos. Ahora, los conos es interesante porque yo también cuando hago un clic me va a pedir un diámetro, yo le digo 40. Y si quiero un cono recto, le digo ya, pues le doy la altura, ¿sabes qué? Quiero 100. Y ya está, un diámetro 40 con 100. Se puede hacer encima de, si yo lo quiero hacer encima del cono, le digo, ya tengo acá este cilindro, hago un clic en medio, mi diámetro va a ser de 40 para igualarlo y una altura, por ejemplo, de 100. Entonces yo puedo hacer estas cositas. Ponerlo encima, encima de las caras. Pero en este caso los conos, ¿sí? Los conos tienen algo particular. ¿Por qué particular? Porque también yo lo puedo hacer con una base de arriba. Entonces yo, por ejemplo, me pongo en cualquier sitio, yo le doy un clic, le digo, por ejemplo, 50 de diámetro. Y antes de darle altura, yo le digo flecha abajo, ¿verdad? Flecha abajo para ver los subcomandos. Dentro de los subcomandos normales que tiene un sólido, yo voy a elegir top radio, significa radio superior. Entonces le digo, ¿sabes qué? Quiero que arriba, antes de darle la altura, tenga un radio. Si abajo tiene 40, yo quiero que acá tenga 20. Y ahora sí le doy la altura, le digo que tenga 150. Entonces ya hice, miren, un cono diferente con dos radios, un radio inferior y un radio superior. En este caso diámetro, pues, ¿sabes qué? En base a lo que le he puesto, diámetros. ¿Ya? Puede ser al revés también, ¿sabes qué? Entonces, por ejemplo, le digo, quiero hacer uno de 20. Le hecha abajo, elijo top radio, o sea, radio superior, y le digo acá 30. Después de darle eso, le digo yo altura. 150. Perfecto. Entonces ya tengo ya otro, sí, un cono de esa forma. O sea, podemos hacer ese tipo de conos. Eso es lo interesante que tiene este tipo, este sólido primitivo, los conos, porque me permiten hacer con radio superior. Luego vienen las esferas, los shapes, correcto. Las esferas solamente me piden un diámetro. Nada más. Por ejemplo, aquí, si yo sé que aquí está, mi diámetro es, correcto, 20. Pongo un diámetro aquí. Puedo poner en cualquier cara que yo desee. Acá le digo 40. Recuerden que a mí me está cogiendo el punto medio de la cara. ¿Sí me escuchan? Porque su compañero Parra Min dice que no me escucha. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí se escucha, verdad, señores? Yo sí lo escucho. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, a los que les pasa eso, a veces se ve el audio y ya no me escuchan o no me ven, salen de la sesión, vuelven a ingresar para que se les solucione el problema. A ver, entonces, estamos haciendo todavía recién estas cositas de sólidos. Y les decía que... A ver, un ratito. Vamos a... Vamos a... Vamos a aceptar acá sus compañeros. Muy bien. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer, estamos construyendo recién los sólidos. Todavía no le estamos dando ningún trabajo adicional, solamente cómo, de qué forma se pueden crear. Por ejemplo, también tenemos las pirámides. Las pirámides también, lo único que me van a pedir es, ojo, que ponga un radio. Yo le digo, por ejemplo, también 40 y luego yo le doy una altura, miren. Por ejemplo, 200 de altura. Correcto. Ahora, las pirámides, las pirámides, igual que si yo... Ojo con eso. Activo el F8 para que sea recto. Yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que esto sea... Vamos a hacerlo afuera, por favor. Aquí afuera. Una pirámide. Le digo... Voy a activar mi F... Ajá, ya está el F8 activo. Cojo un eje, le digo 50. Y yo una altura también le digo de 200. Ya, eso es normal, ¿verdad? Eso es solamente altura y luego... Perdón. La base y luego la altura. Lo que yo voy a decirle ahora es que me haga un radio superior. También trabaja igual que el cono. Bueno, si yo le digo acá 40, pero yo arriba, antes de irme y darle la altura normal, le digo flecha abajo y escojo Top Radius. Top Radius para crearle abajo también un radio inferior... Perdón, un radio superior. Entonces, si yo le dijera, quiero que esto sea de 60, puede quedar así. Ahora sí le doy la altura. 200. ¿Ven? También puede quedar así. Puede quedar, como lo hemos hecho también, 40 y arriba, ¿sabes qué? Quiero darle flecha abajo, Top Radius de 20 con una altura, pues, de 300. Entonces, ¿sí? Este sólido primitivo pirámide también me permite, ¿qué cosa? Me permite hacerlo a través de un radio superior. Que puede ser al revés. También ustedes, si gustan, pueden hacerlo al revés. O sea, yo le digo acá que sea 10, subo, flecha abajo, Top Radius, y acá le digo que sea 60. ¿Correcto? Y que leo una altura 300. Ahí está. Miren. Ya está mi radio. Perfecto. Ya, entonces, eso también nosotros podemos realizar sin ningún problema. Vamos a tocar. Ya. Esos son los óleos que estamos haciendo. Ojo que me están cogiendo, justo les decía decir, me están cogiendo los, por ejemplo, si hago una esfera y me pongo en medio, me están cogiendo el punto medio porque mi OSNAP 3D está activa. Eso ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Pero si alguno de ustedes no les escoge el punto medio, tenemos que entrar al comando OS, tecla rápida, OSNAP, al comando OSNAP. Y irme al ladito, al 3D OSNAP y activar, yo le he activado siempre los tres primeros, de este lado izquierdo. Los vértices, sí, los puntos medios, correcto, de los lados y el centro de cara. Con eso ya me permite trabajar más rápido con AutoCAD 3D. Si no, es un problema el trabajar. Muy bien, y luego vienen los famosos llamados weight o cuñas, como los conocemos, conocen algunos. Que trabaja de igual forma que un box, porque me va a pedir una longitud, un ancho, miren, y luego me dan la altura. Ahí está, yo le digo 100. Y es muy interesante porque me va a permitir hacer, para piezas mecánicas, más rápido, para donde estar dibujando. Yo no puedo dibujar, en realidad todos los óleos yo los puedo dibujar, si gusten, pero los óleos primitivos nos permiten eso, ya ahorrar tiempo con AutoCAD. Entonces nosotros podemos crear las cuñas que queramos. Ejemplo 30, nos vamos a ponerle 50 por 50 con una altura. De 500, por ejemplo. Ajá, ahí está. Correcto, entonces yo puedo darle eso. Si ustedes quieren dar las cuñas, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Igual, trabaja igual. Con una longitud y un ancho. Luego le damos la altura. Eso es todo. Correcto. Sí, muy bien. Y por último, no por último, también tenemos los toros, que vienen a ser las donas en 3D, pues, porque me van a pedir un diámetro externo, 50, luego le digo 10, y ya está. Sí, un diámetro externo y luego un interno. Ojo con eso, son los toros. Ya, vuelvo a decir, primero un diámetro externo, por ejemplo, 50, y ahora un interno. Le digo 5. Ajá, ya tengo esto. Ojo con eso, eso es lo que me da. Eso es lo que me da el toros, el famoso toros. Sí, y también tenemos un sólido primitivo que se incluye, que está aquí, que es el polisólid, que vendría a ser el polilínea en 2D. Si en 2D utilizamos polilínea, aquí utilizamos el famoso llamado polisólid para hacer muros. Sí, si quieren hacer muros rápidos, es muy interesante esta herramienta. Bastante interesante. Ya, entonces, por ejemplo, yo siempre lo asemejo mucho con polilínea porque tiene la misma utilidad. Pues sí, miren, tengo para hacer, después vamos a configurar el grosor, la altura, pero básicamente trabaja así. Si quiero terminar, Enter. Claro, yo lo he dibujado por defecto, yo he elegido el polisólid por defecto, no lo estoy configurando todavía, solo lo estoy enseñando cómo se usa. Porque el polisólid, que está aquí, también trabaja con algo muy interesante. Puedo interactuar a través de arcos. O sea, por ejemplo, yo estoy haciendo esto y quiero ponerle un arco acá, le digo flecha abajo y me sale la opción de arco, ¿lo ven? Entonces, elijo arco y ya yo le doy el arco necesario. Quiero volver a líneas, lo que hago es flecha abajo de nuevo y escoger line. Ahí está. Entonces, yo puedo comenzar a trabajar sin ningún problema. Ir interactuando. Ya, flecha abajo, arco de nuevo. Correcto. Ya, yo le doy los puntos necesarios, flecha abajo y voy interactuando así, tanto con líneas como con arcos. Quiero terminar, Enter. ¿Correcto? Entonces, podemos hacer eso también con el polisólid, ¿verdad? Estamos haciendo líneas con arcos. Claro, pero aquí no hemos configurado nada, o sea, solamente le estamos dando por defecto. Porque tú me dijeras, profesor, ya, ¿cómo le doy grosor? Yo le cambio algunos parámetros. Y eso es muy interesante. Antes, entonces, eso se da. Yo le puedo cambiar. Miren, aquí. Si quiero cambiar los parámetros al polisólid, antes de hacer clic, tengo que hacerle flecha abajo. O ya lo veo aquí, en la barra de comandos. Pero yo, como le dije, me acostumo mucho con flecha abajo para ver aquí. Aquí yo tengo crear un polisólid a través de un objeto, si ya lo tuviera el objeto. Puedo cambiar la altura, puedo cambiar el grosor. Bueno, y la justificación es la posición. Entonces, yo le digo altura, Height. Entonces, yo le voy a decir, por defecto, miren, salen en 80. Pero yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero hacerlo, quiero cambiarle, ¿ya? Quiero cambiarle a 120, la altura. Entonces, de acá en adelante, todos mis muros van a tener esa altura. Entra. Ahí están, miren. Y ahí veo la diferencia, ¿verdad? Anteriormente, yo le hice con 80 por defecto. Y ahora yo le he puesto 120 y ha aumentado la altura del polisólid. Entonces, está bien. Ya, ha aumentado la altura. Muy bien, nada más. Entonces, aquí lo único que hemos hecho, por favor, para recordar, polisólid, flecha abajo y elegir Height, que es altura, y modificas la altura que deseas. Entonces, si quiero cambiarle el grosor, el ancho, hago lo mismo, polisólid, flecha abajo y le digo Height. Por defecto tiene 5 de grosor. Voy a ponerle 10. Enter. Entonces, ahora sí. Si yo voy a dibujar, voy a ver que este grosor es 5 y este grosor es 10. Y sí se nota la diferencia, miren. 5 y acá 10. Entonces, yo le puedo cambiar la altura y también el grosor a mis polisólides. Puedo hacer esos cambios. Ya, puedo realizar esos cambios sin ningún problema. Ahora, cuando yo elegí, yo voy a elegir ahora polisólid. Polisólid también tiene una opción muy importante, que es la primera. Que es que el polisólid se adapta a un objeto. Y eso es muy bueno. Se adapta porque me va a permitir, ¿qué cosa? El objeto tiene que estar cerrado. Entonces, esto sería así. Miren, si yo hago un círculo, si yo hago un círculo, vamos a decirle un radio de 100. Ya está. Un radio de 100, miren. Y voy acá y le digo polisólid, comando polisólid, flecha abajo y le digo object, o sea, objeto. Selecciono el objeto. Y en base a las características que tiene, de la altura que le di y el grosor que le di, se adaptó al sólido. Se adaptó al sólido, miren. Eso es porque yo elegí polisólido objeto. Entonces, ¿eso qué me refiere? De que si yo tengo una polilínea, penline, si yo he tenido una polilínea, las polilíneas ya saben ustedes que se van a unir por defecto. Ya está la polilínea hecha. Entonces, si yo le digo polisólid, flecha abajo, objeto, elijo, ahí está, miren. Entonces, está bien. Trabaja muy bien los polisólid con objetos. Y esto nos ahorraría bastante tiempo, el momento de hacer muros, cuando, si ustedes son arquitectos o ingenieros civiles o son dibujantes CAD, entonces esto es más fácil, ¿eh? Entonces, más o menos, yo diría así, vamos a ver. ¿Qué se me ocurre? Vamos a hacer, ya, yo tuviera un plano así, ya, entonces yo le dije, ya, ¿sabes qué? Tengo una línea con polilínea, ya, con penline, para que se me haga polilínea, penline, vamos a decirle 200, ¿correcto? Una línea de 200, 160 aquí. Ya está, aquí vamos a darle 80. Voy a bajar 70, vamos a bajar 70. Y voy a decirle, ¿cuánto le doy aquí? A ver, este, 20, 20, 20, ¿correcto? Entonces, acá de nuevo 70 más. Y aquí le voy a decir, para que sea 200, sería 100, 200, 150, 150 aquí. Perfecto. Menos, si yo, ¿cuánto le puse? 80. Ya, vamos a ver una referencia. Las referencias me van a ayudar. De ahí lo voy a contar para que ustedes lo tengan, ¿ya, chicos? Acá le voy a decir cuánto, acá le voy a decir 40. Y ahorita le doy las medidas, ¿ya? Para que ustedes también lo vayan haciendo 70. Correcto, acá también 70. Bajo 70. Y cierro. Perfecto, ahí está. Ahorita le digo las medidas, ¿ya? A ver, este, o el ding nada más. Ding line. Ya, yo les dije, aquí 200, ¿ya? 200. Enter, repito el comando. 200 por 160, 200, 160. Enter, repito el comando. Acá es 80. 70. Enter. 20. 20. Para que ustedes también lo puedan hacer. Acá es 100. Estoy repitiendo el comando para que ustedes salieran. Ahí tengo que cambiar la posición ya para que lo vean. Ya estamos. Y me voy a irme a todo para que ustedes vean ver el plano mejor. A ver. Vamos a ver, les da el comando ribbon close para ocultar mi ribbon. No sé si lo pueden ver ahí. A ver, por favor. No sé si lo pueden ver. Sugiero que se acerquen por zonas. Ya, ahí está. Listo. Gracias. Si se puede ver la zona baja, por favor. Ya está. Ahí está. Ahí está. A ver, voy a sacar esto. Voy a bajar para ver este lado ya. Voy a bajar para ver este lado ya. ¿Listo? ¿Listo? Sí, si lo tienen. A ver, por favor. Sí, ya quedó. Gracias. Sí, a ver, el resto de sus compañeros, a ver, avísenme, vamos a agregarle acá. Permitir. Ya está. A ver, para decirles 200, 160, 80, 70, 20, 70, 100, 40, 70, 70, 70 y cerramos. Ojo que tiene que estar unida la polilínea. Si la han hecho polilínea, comando join para unirlo y listo. Ya. A ver. Entonces, si ya lo tenemos aquí. Sí, ya lo tienen, señores. Si no, para volver a la vista isométrica. Ya está. Perfecto. Ya están todos. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es volver. Voy a activar mi comando, mi ribbon. Mi ribbon, mi ribbon. Comando ribbon. Ahí estamos. Entonces, vamos a ponernos en la vista isométrica. Muy bien. Ahí está. Este es mi plano. Sí, correcto. Entonces, yo ya hice mi plano. Voy a borrarle mis cotas. Entonces, imaginémonos que este sea un plano. Entonces, con la ayuda del comando polilínea, o polisolid, perdón. Polisolid en 3D. Puedo hacer los muros más rápido. Pues ya no estoy demorando. Ya no estoy haciéndole el ancho. Por ejemplo, imaginémonos que esto sea... Que tenga un espesor de 2.5, ¿verdad? Esto sería así. Si yo le doy un ox de 2.5 para adentro, sería así. Entonces, yo lo levantaré con press pull. Pero para ahorrar tiempo, mejor lo hago con polisolid, señores. Más rápido. Disculpe, su pantalla no se ve. No, es que alguien está compartiendo por mí. A ver. Alguien está compartiendo por mí. A ver. El amigo Juan Dani Yurivilca está que comparte por mí. Puede dejar de compartir. Háganle clic en la opción compartir y dejar de compartir. O clic en el medio y dejar de compartir. Está que comparte por mí. Y a ver, al amigo... Ah, muchas gracias. Ya, ahora sí. ¿Ya ves? Por eso es que no podíamos ver. Listo. Ya, ahora sí. Ahora sí voy a compartir esto. Gracias. Muy bien. Ahora sí se ve. Entonces, ya tenemos ya más o menos la simulación del plano. Y yo le voy a decir, ya. Entonces, voy a elegir polisolid. Vamos a darle ahora los parámetros reales, pues. Polisolid flecha abajo y le digo, a ver. Una altura. Un muro. A ver. ¿Qué medida? ¿Quién es el arquitecto? ¿Un muro cuánto debe tener? Normalmente tiene, vamos a ver, 2 metros o 1,90. Ya vamos a ponerle 1,90. Claro, que estoy en milímetros, ¿ah? Entonces, yo no voy a dar 190 ya. Estoy en milímetros, como no hemos configurado metros ya. Entonces, 190 lo voy a poner de altura. Flecha abajo y voy a elegir ahora este... Width de 2.5. Un width de 2.5 para que tenga esta opción. Bueno, entonces, ojo con esto. Luego le digo objeto y para seleccionar. Entonces, si yo le digo acá conceptual, voy a tener esto. Ah, mucho. 190. Vamos a ponerle 120, ¿ya? Pero ahí sí, básicamente. A ver, volvemos a hacer polisolid, flecha abajo. Le digo height, altura. 120 es mucho. Vamos a ponerle 90 ya. Tan solo por este ejemplo, ya. 90. Enter. De nuevo, flecha abajo. Le digo height, que es grosor. Perdón, height es altura. Perdón, flecha abajo. Disculpen, width. Vamos a decirle 10. 10. Ya está. Ahora sí. Una vez que ya configure la altura con el grosor, recién le digo objeto. Flecha abajo, objeto. Seleccione el plano y ya está aquí. Si yo me voy a conceptual, voy a tener esto. Y esto sí me ha ayudado bastante. Miren, aquí está. Correcto. Y con esto sería, con esto lo hago más rápido, pues ya mis paredes, y hago más rápido mis grosores de muro para ya no estar haciendo tanta línea. Eso también es una gran ayuda. O sea, este comando es uno de los comandos más interesantes que tiene AutoCAD en el tema de sólidos primitivos. Ya, le va a ayudar bastante. Correcto. Ya está. Entonces, configúrenlo igual, ya. O cámbienle ustedes los parámetros. Sí, a ver, Control-Z. Yo en mi caso, vamos a configurar de nuevo. Sí, PoliSolid. Antes de hacer clic, flecha abajo, configuro primero la altura. Le voy a poner 100 ahora. Enter, flecha abajo. Escojo Width, que es el grosor. Quiero que tenga 5 ahora. Estoy poniendo altura 100, el grosor 5. Y ahora sí le digo Get. Para que me seleccione el objeto completo. Perfecto. Ahora sí, me pongo en Conceptual y ya tengo esto. Entonces, me ha trabajado sin ningún problema. Está bien. Entonces, de esa forma nosotros también podemos trabajar. De esa forma también nosotros, señores, podemos trabajar con este sólido primitivo que es muy importante, que es el PoliSolid. ¿Correcto? Entonces, nos va a ahorrar tiempo, bastante, al momento de trabajar nosotros con agua. AutoCAD. ¿Ya? Pruebenlo, por favor. El objeto, para el PoliSolid, objeto tiene que estar unido. Tiene que estar unido. Tiene que ser con PoliLínea. ¿Ya? Tiene que ser con PoliLínea. Porque si lo hacen con Línea, lo que van a hacer es PoliSolid solamente le va a dar esa línea. Entonces, no le va a dar al conjunto que se ha unido. Muy bien. Ya estamos. Entonces, esos son los sólidos primitivos que nosotros vamos a trabajar o vamos a conocer de AutoCAD. Pero también ustedes me pueden decir, profesor, ya está. Ya sé los sólidos. Ahora, ¿cómo le doy color, por ejemplo? Se puede dar color de las dos formas que se daban en AutoCAD 2D. A través de la ventana propiedades, yo le puedo poner color a los sólidos. ¿Correcto? O si no, a través de capas. O sea, creo mis capas y le aplico como hemos venido trabajando en 2D. O sea, las dos formas son válidas para poner color. Entonces, profesor, vamos a ver. Quiero ponerle color aquí, a lo que he hecho. A ver, vamos a poner un color. Quiero que tenga un color amarillo. ¿Cómo lo hago? Selecciono el sólido y entro a las propiedades avanzadas de AutoCAD. Control 1, por favor. Control 1 para que me aparezca la ventana de propiedades avanzadas de AutoCAD. AutoCAD, ¿qué es esto? Entonces, aquí en las propiedades avanzadas del sólido, en las propiedades avanzadas. Control 1, ojo con eso. Control 1 para que me aparezcan las propiedades avanzadas. Entonces, una vez que estoy en las propiedades avanzadas, voy a hacerle clic aquí donde dice layer, be layer, color, ¿lo ven? Y yo le digo amarillo. Nada más, eso es todo. Y con eso ya se cierro. Perfecto. Le doy escape. Ojo que estoy yo en conceptual. Si quiero ver lo real, tengo que decirle, ¿sabes qué? Yo quiero ver en el estilo visual realistic. Y ahí la cosa cambia. Ahora sí la cosa cambia. O sea, así se va a ver el sólido real. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, de esa forma se puede aplicar rápido, ¿sí? Selecciono Control 1, recuerden, y apliquen el color que ustedes deseen. Rojo, azul, los colores que nosotros podemos elegir aquí. O si no, irme al selector de colores y elegir un color en base al código que me pueden proporcionar. Ahí está. Entonces, eso también nosotros podemos trabajarlo, sin ningún problema. Muy bien. Correcto. Hasta aquí todo claro, señores. No tienen ni una duda, sino para ya avanzar con lo que es las transformaciones básicas que tiene Autocad. Sí, se puede, Ricardo, no hay ni un problema. Internet no es ni un requisito indispensable para trabajar con Autocad. Salvo en la activación. Pues, si vas a comprar la licencia, no hay ni un problema. Con internet o sin internet. Pero si lo piensas activar de la otra forma, bueno, entonces sí debes desactivar internet. Pero no hay ni un problema. No necesitas tener internet. Salvo que cuando hagamos la clase más adelante de la cuenta de Autodesk, para que tengas su cuenta a 360, ahí sí, de todas maneras vas a tener que tener internet. Para que tengas tu cuenta, nada más. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Si no hay ni otra pregunta adicional, hasta aquí está claro. Muy bien, hasta aquí, muy bien. Lo que viene ya ahora, en realidad, son las transformaciones básicas que tiene Autocad. Y esto sí, aquí sí, si somos nuevos en Autocad, en 3D, tenemos que tener bastante cuidado. Sí, ¿por qué? Porque vamos a hacer recién solamente dos transformaciones básicas, lo que es 3D Move y 3D Rotate. Porque son más, falta escala y falta giro, pero eso lo vamos a hacer más en una clase adelante. Por ahora, para empezar, tenemos que trabajar con las transformaciones básicas que tiene. Según la teoría, nos dice que podemos desplazarnos, o podemos desplazar los sólidos, o los objetos en 3D en Autocad, con el comando Move, con el comando que nosotros movíamos en 2D. Y va a mover de la misma forma. Es más, yo en lo personal más trabajo con Move 2D que con 3D. ¿Correcto? Entonces, la teoría dice eso, ¿sí? O sea, yo puedo mover, o sea, el comando Move, en español es plazar, y basta que yo elija el gizmo o el lado, la coordenada para moverlo. Entonces, por ejemplo, si yo dijera aquí, yo quiero, voy a elegir el comando Move, selecciono, por ejemplo, cualquier objeto que he creado, selecciono cualquiera, entonces, en este caso, este, le doy Enter, luego me pide el punto base, desde dónde voy a mover el sólido, yo le digo, yo quiero ir a este lado, y ya yo lo muevo. Miren, en mi caso está moviéndose en base a los ejes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el orto activo, o sea, el F8 activo. Yo lo muevo en base a X o en base a Y. Si quiero altura, me voy arriba. Si quiero altura, me voy arriba, miren. ¿Correcto? Eso es cuando está activo el F8, ¿sí? Si ustedes quieren mover en base a las coordenadas X, Y, Z, activan el F8, pero si no, lo que tendríamos que hacer, voy a ocultar esto, es desactivar el F8, y ahí ya yo puedo hacer un movimiento libre. ¿Sí? Yo ahí ya no respeto coordenadas, sino yo voy y lo ubico donde yo deseo. ¿Correcto? ¿Sí? Ojo con eso, ya, hay que tenerlo presente. Entonces, a ver, comando Move, selecciono el objeto, Enter, escoges el punto base del objeto, y en base a eso lo muevo, lo desplazo. Si en F8 es libre, a donde yo desee, pero si activo el F8, el orto, yo voy a mover el objeto en base a las coordenadas. Si quiero darle altura, en este caso, voy a darle altura para que ustedes vean, voy a mover arriba, ya lo hago un clic fuera. Si yo le digo Orbit, ahí está, pues, miren. Ajá, se ha dado altura. O sea, porque lo moví con el comando Move2D en base a la coordenada Z, pero siempre y cuando el F8 esté activo. Siempre y cuando el F8 esté activo, o sea, el comando OrtoMove. Entonces, eso también nosotros podemos trabajar sin ningún problema aquí. Entonces, la teoría es perfecta. Dice que yo puedo desplazar los objetos 3D con el comando Move. O sea, van a trabajar, el comando 2D va a trabajar perfecto en 3D. ¿Sí? Ojo con eso. Pero también me habla, aquí en la diapositiva, me habla también del 3D Move, que existe una herramienta netamente para mover en 3D. Ahora, esa elección de cada dibujante, con cuál de las dos herramientas de movimiento, ustedes se pueden, se les hace más fácil. En lo personal, les dije, a mí, yo a mí más me funciona con 2D. Pero yo dije, era esto aquí, ¿ví? Entonces, a ver, vamos a elegir el Move 3D. ¿Dónde está, profe? El Move, aquí está. Al ladito del Move está el comando Move 3D. O si no, con el comando, ¿sí? Comando 3D. 3D Move. Ahí está cualquiera de las dos opciones. Entonces, yo elijo el comando Move, hago lo mismo, selecciono el objeto mover, y luego ya me sale el famoso guismo de movimiento. Este ícono de aquí se llama guismo, así se le conoce. Hay guismo de movimiento, guismo de rotación, guismo de escala, pero este es el guismo de movimiento. El guismo de movimiento me dice que yo puedo mover en base a las coordenadas, ¿sí? Y, X y Z. Entonces, hago lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí, y yo puedo desplazar a través de su flechita, a través de la flecha, yo lo puedo desplazar a cada objeto que quiera. Miren, ahí está. Yo selecciono la coordenada que quiera y lo muevo. Para eso sirve el comando Move 3D, para desplazar los objetos 3D en base a este comando. ¿Correcto? Ojo con eso. Move, voy al escape. Move 3D, selecciono Enter. Puedo escoger un punto base si quiero también. Y en base a eso, yo voy a elegir el guismo de movimiento. ¿Correcto? O si no, otra vez los movimientos por defecto que me aparecen. Ya ustedes pueden elegir con qué herramienta de movimiento pueden utilizar para trabajar con Move. Es importante, sí, porque vamos a trabajar bastante con Move. Se trabaja mucho. Mucho con esta famosa herramienta de mover en 3D. ¿Ya? Sí, ojo con eso. Hay que practicarlo. Sí, por favor. Es paciencia nada más. Si todo es práctica, para que ya ustedes tengan ningún inconveniente con esto. ¿Correcto? Entonces, es fácil. Entonces, hasta ahí está perfecto. Pero sí, se nos hace fácil porque como ya conocemos un poco 2D, lo mismo que hacemos en 2D, hacemos en 3D. Lo que sí es para mí importante, y siempre ha sido un poquito bien complicado, es 3D Rotate. Cuando uno es nuevo en 3D, se le complica rotar. ¿Por qué? Porque ya les voy diciendo ahora, ¿ya? O sea, este comando es muy importante, y aquí sí les voy a pedir a los nuevos que practiquen bastante este comando. Bastante, ¿por qué? Porque es uno de los comandos que se complica mucho cuando uno es nuevo, y a veces es tan desesperante que si no rotas bien, te desesperas mucho en cómo darle la rotación en base al eje o a la coordenada que tú quieras. Entonces, el 3D Rotate yo lo encuentro aquí, ¿ya? El 3D Rotate lo encuentro debajo del 3D Move, que está acá, o comando 3D Rotate. Cuando yo elijo el objeto a rotar, me va a salir el gizmo ahora, Enter, el gizmo de rotación. Este es el gizmo de rotación, ya no es gizmo de movimiento. Entonces, el gizmo de rotación, correcto, me va a permitir rotar en base a los tres ejes. O sea, si yo quiero rotar en base al eje X, escojo el rojo aquí. Miren, aquí está. Ahorita yo estoy rotando con el F8 activo. Perfecto, rota bien. Ya está. Quiero volverlo a su sitio. Hago un clic al eje rojo, sí, y me voy hacia abajo y lo muevo. Quiero rotar en el eje Y. Perfecto, rotamos en el eje Y. Ahí está. Sí, rotamos en el eje Y. Ahí está. Un clic arriba. Ahí, perfecto. Ya está. Ya ha rotado en el eje Y. Quiero volverlo a su sitio. Un clic abajo. Perfecto. Bueno, en el azul no lo voy a rotar porque en Z, porque solamente imagines, ya está rotado, ya no hay necesidad de rotar en este gizmo. Correcto. Pero yo les voy a dar un consejo, señores. Cuando ustedes quieran rotar, siempre roten con el F8. Acuérdense de mí. Siempre roten con el F8. Sí, hay que rotar. Acostúmbrense siempre a rotar. Movernos no hay ningún problema. A rotarse siempre. Cuando vayan a rotar, activen su orto. Siempre, siempre. ¿Por qué? Para que roten va hacia los 45 y 90 grados. Perfecto. Así como lo estamos haciendo nosotros. Porque les voy a dar un consejo. Cuando ustedes quieran rotar sin el F8, y tengan un sólido acabado, y quieran rotar, y si rotas mal, por ejemplo, yo voy a rotar esto de acá mal, miren. Vamos a rotar. En realidad, por ejemplo, así, sin medida. Ya está. Tú rotas sin medida, ¿verdad? Entonces tú dices, esto está bien. Pero en realidad, como si no era la rotación que tú querías, y luego para regresarlo a su sitio, después de haber, ya, imagínense, yo hice esto, ya. Si fuera mi última acción, excelente, control Z, y vuelve a su posición. Pero si ya luego yo hice otras cositas, y ya, yo hice otras cositas, por ejemplo, acá, y guardé cambios aquí. Mire, yo ya voy a guardar cambios. Muy bien. Ya está. Este, ya, guardo el archivo, guardo cambios. Y quiero volverlo, esto a su sitio, imagínense que es un trabajo muy complicado cuando yo lo quiera volver esto de nuevo a su sitio. Porque no sé cuánto le di. Mire, y no sé en qué, qué eje me va a ayudar para solucionar este problema. Correcto. No sé cuánto le da. Yo lo estoy rotando así al, al guerrazo, al champazo. Correcto. Entonces, y eso le va a pasar siempre cuando ustedes quieran hacer piezas mecánicas y quieran rotar. Siempre, por favor, yo sí les aconsejo. salvo que tengan el ángulo preciso para rotar. Pero si no, si ustedes lo rotan así, tan solamente, como se dice, al guerrazo, ¿sí? Entonces, van a tener problemas si quieren volverlo a su sitio. Por eso, yo aconsejo siempre a los alumnos que cuando roten, señores, siempre roten, por favor, hay que rotar siempre con la herramienta ortogonal activo. ¿Sí? Si tú rotas a cualquier sitio, pero luego con una herramienta interna lo vuelves a su posición, porque te da, te da, te da el ángulo que tú quieras y te permite girar en base a los ángulos que desees y con su posición exacta. Pero en el autocad es más complicado, ¿sí? Entonces, para no tener problemas, mejor siempre acostúmense a rotar con el F8 activo. Para que me rote, ¿por qué? ¿Por qué, profesor? Porque cuando yo roto con el F8 activo, ya pues yo roto, miren, en base aquí, a 90 grados, o sea, en base a las posiciones que yo desee, y eso no me va a generar mucho problema, pues, o sea, vamos a ver más adelante. ¿Sí? A través del ejercicio, vamos a ver que, de qué manera me va a ayudar mucho rotar con el F8 activo. Eso es muy importante saberlo, ¿ya, señores? Entonces, básicamente, básicamente, eso es la teoría, ¿correcto? Y vamos a la práctica, vamos a ver, yo les he pasado a ustedes como recursos, yo les he pasado a ustedes como recursos aquí, perdón, un archivo, que lo vamos a hacer a través, este archivo, por favor, que lo vamos a hacer solamente con la mayoría de sólidos primitivos. Que tengamos. Hay algunas cosas adicionales, pero antes de esto, yo quiero que ustedes, ojo con esto, muy aparte de que aprendan a mover, a rotar, vamos a ver aquí, lo vamos a hacer rápido y ligero, porque luego este comando, que es muy importante, lo vamos a ver después. Nosotros, si bien hemos utilizado los sólidos primitivos para hacer, ¿sí? Las primeras instancias en AutoCAD, existen dos comandos que son muy importantes, que lo vamos a ver seguido, ¿correcto? ¿Correcto? Que lo vamos a hacer seguido, que es el famoso comando Orbit, ¿correcto? Que es el famoso comando Orbit, perdón, Orbit, PressPool con Strude, que son dos comandos que me van a permitir, ¿qué cosa? Me van a permitir convertir objetos 2D a 3D, ¿correcto? Eso es lo interesante de esto. Por favor, eso es lo interesante de esto. Entonces, vamos a ver aquí, rapidito, para que ustedes, a través de eso, ya tengan más opciones de trabajar. Bien, nosotros, aquí, si nos vamos a ir a la pestaña sólido, vamos a ver que, en el grupo sólidos, en el grupo sólidos, encontramos dos comandos que vamos a ver ahorita. Lo vamos a hacer así, rapidito, porque esto ya vamos a hacer en las clases que siguen, ya más a fondo, que es el extrude con el PressPool, ¿correcto? Que son herramientas muy, muy, muy interesantes que nos van a servir bastante para trabajar. Entonces, yo le dijera, yo le dijera a ustedes, por favor, algo muy interesante, ¿sí? Vamos a hacer un rectángulo, comando Rec, comando Rec, hago un clic, le digo, voy a hacer lo que he hecho hace rato, flecha abajo, dimensiones, le digo 100%. Ya, he hecho un cuadrado de 100%, ¿sí? En 2D, ¿sí? Comando Rec, de rectángulo, y le he dado 100, 100. Entonces, voy a sacarle copia, comando Copy, CO, sacarle una copia, rapidito, a esto, a un ladito, ya está. Tengo dos, dos objetos. El comando Extrude, le voy diciendo ya, rapidito, el comando Extrude, es un comando que sirve para convertir objetos 2D a 3D, pero a través de qué cosa, a través de seleccionar parte del objeto, eso hay que tenerlo presente, hay que seleccionar parte del objeto para poder trabajar con este comando. Ya, señores, hay que tener presente esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren acá, vamos a decirle esto, Extrude, sí, selecciono parte del rectángulo, un clic, le doy Enter, y ya voy a tener altura, lo ven, nada más, eso es todo. Le digo, ¿sabes qué? 100 de altura. Perfecto, eso es todo. Control Z, acuérdense bien, entonces le digo Extrude, selecciono parte del objeto, no, si selecciono adentro no me va a coger nada, tengo que seleccionar el objeto, selecciono el objeto, Enter, y le digo 100. Perfecto, ya le di altura. Por favor, recordemos algo muy interesante, para darle Extrude, el objeto también tiene que ser una polilínea, tiene que estar cerrado todo, tiene que estar cerrado todo para poder trabajar. Muy bien, ojo con eso, entonces, fácil, no necesitan hacer ningún problema, pero se puede levantar cualquier objeto que hagamos, claro, si yo le dijera P-Line, miren señores, yo dibujo lo que deseo, miren, ojo, lo que yo deseo, ahí está, ya está cerrado, ahí está, y yo le dijera, ¿sabes qué? aquí quiero darle Extrude, selecciono el objeto, Enter, ahí está, correcto, ojo con eso, o sea, va a levantar, o va a convertir los objetos 2D a 3D, pero a través, siempre y cuando los objetos 2D estén cerrados, y sean polilíneas, de preferencia, más que todo, que sean polilíneas, ya, entonces, de esa forma yo puedo hacer, pero tú me dirías, profesor, pero más rápido, más que hacer esto, yo hago un box, y ya me evito de hacer tantas cosas, claro, es verdad, pero es otra forma de también hacer sólidos, a través del comando Extrude, ya, entonces, la diferencia viene aquí, ya, la diferencia viene aquí, señores, viene con el comando PressPool, el comando PressPool, para mí en lo personal, es uno de los comandos más importantes que tiene CAD, y creo que es el comando más, es un comando, como les digo, principal, ¿por qué? porque me va a permitir, no solamente convertir objetos 2D a 3D, sino también me va a permitir hacer las perforaciones, antes, cuando no existía PressPool, utilizábamos Substract, con Substract hacíamos las perforaciones, no sé si alguien de ustedes se acuerda, UFA hace mucho tiempo atrás con el AutoCAD, pero ahora utilizamos mucho lo que es el PressPool, para hacer las perforaciones, entonces, ¿cómo haríamos? PressPool, en el caso de PressPool, ya no selecciono el objeto, selecciono la región, o sea, selecciono adentro, selecciono adentro con PressPool, para yo convertir un objeto 2D a 3, selecciono adentro, y ahora sí le doy altura, ¿lo ven? Y le digo sí. Perfecto, con eso basta señores, no necesito hacer más, Control Z, vuelvo a repetir, PressPool, escojo la región adentro, y recién yo, lo que voy a hacer es, levantar los objetos a 3D, pues de esa forma, yo puedo trabajar también, sin ningún problema, con objetos 3D. La diferencia radica en las perforaciones, ¿cómo es el profesor? Entonces, el comando AutoCAD 3D, me permite hacer las perforaciones, o también, agregar más sólido, ¿correcto? Y eso sería así, por favor, atentos, yo voy a elegir un círculo en esta cara, miren, en esta cara, voy a hacer un clic en esta cara, y le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero hacer un radio de 20, perfecto, ahí está, si quiero perforar, utilizo siempre PressPool, acuérdense de mí, PressPool para perforaciones, entonces le digo sólido, elijo PressPool, selecciono en medio, y lo único que hago es irme hasta el fondo, aquí hasta el fondo, y lo suelto, listo, eso es todo, con eso ya lo que he hecho es perforado, correcto, o sea, si yo roto con Orbit, voy a ver que la perforación sí se ha hecho, ¿lo ven? miren, con este comando PressPool, ahí está, correcto, sí, entonces, con esa opción, lo que he hecho es, perforar sin ningún problema, nuestro famoso sólido, correcto, no solamente para perforar señores, sino también puedo, este, adicionar nuevos sólidos, nuevos sólidos, en base al objeto que tenga, por ejemplo, si hago otro círculo en esta cara ahora, a ver, vamos a hacer un círculo acá, C, C, enter, aquí, vamos a decirle 20, 30 igual, y le digo, ya no quiero perforar, quiero que aquí se adicione un sólido más, muy bien, y le digo PressPool, y me pongo en medio, ya saben que el PressPool va en base de regiones, y le digo, ¿sabes qué? acá quiero agregar un sólido más de 50, enter, perfecto, y ya está, y esto ya, se ha hecho uno solo, o sea, el comando PressPool, la diferencia del extrude, aparte de que convierte objetos 2D a 3D, también me permite hacer las perforaciones, o también adicionar nuevos sólidos a caras que yo desea trabajar, correcto, entonces, eso también es muy importante aprender con esto de AutoCAD 3D. Muy bien, entonces, miren lo que estamos haciendo, estamos haciendo esto, correcto, y una vez que ya hemos aprendido un poquito de esto de sólidos, ya recién comenzamos a trabajar lo que es el ejercicio que yo, que lo vamos a hacer conmigo, ya señores, lo vamos a hacer conmigo. Muy bien, entonces vamos a avanzar, a ver, muy bien, ya estamos listos, entonces vamos a abrir el ejercicio, rapidito, este ejercicio de aquí, ya, y vamos a hacer rapidito, entonces, nos dan una base, rapidito, sí, nos dan una base, entonces esta base dice que es de 160 por 200, entonces, ustedes dirían, profesor, ¿cómo lo hago más rápido? Sí, voy a abrir una nueva, una nueva archivo 3D, porque no quiero aquí, quiero abrirle uno nuevo, para que me trabaje mejor, ya está, voy a poner en vista 2D, y me voy a elegir ese isometric, y le voy a decir aquí la base, la base es 160 por 200, 160 por 200, entonces yo le digo aquí, rectangle, rectangle, flecha abajo, dimensiones, 160, enter, 200, correcto, al revés mejor, ya, al revés para que me dé esta cara, flecha abajo, dimensiones, 200, enter, 160, perfecto, ahí estamos, miren, ojo lo que estamos haciendo, muy bien, entonces, una vez que ya tengo la base, yo le voy a dar altura, ya, ojo que estamos haciendo igual, 200 por 160, la altura no me dice, yo les voy a decir, la altura queda de 10 nada más, ya, pero antes de hacer la altura, ya le voy a hacer las perforaciones, señores, para que sea más rápido, voy a hacer los círculos, para que sea mucho mejor, ya, para que sea aquí, para ya no estar rompiendo, pues, entonces, yo le digo acá, a ver, de acá a acá, cuánto hay, a ver, 20 y 40, ya, hago uno nada más, ya, entonces, miren aquí, me ayudo con líneas nada más, rapidito, voy a activar el F8 más rápido, le digo, correcto, 40, y acá 20, perfecto, eso es lo que dice acá, 40 y 20, cuánto sería el diámetro de 20, de cada círculo, comando C, enter, 10, correcto, hago clic acá, este es 10, radio de 10, o diámetro de 20, muy bien, y luego, lo que voy a hacer es, esto, 60 y 60, correcto, darle 60, entonces, copy, pues, chicos, comando copy, co, selecciono, enter, hago un clic en medio, y me voy aquí, 60, perfecto, hago lo mismo acá, enter, para repetir el último comando, selecciono enter, y copiamos 60 igual, perfecto, ya tenemos, ya, este, de acá acá, 40, 20, 60, una copia de 60 en cada lado, correcto, hago mirror, espejo, para que se repita aquí, ya no necesito hacerlo, de nuevo, sí, comando mi, mirror, selecciono los tres objetos, que se van a reflejar, no me permite en mi caso, ojo con esto, si no me permite, es porque, si, justo le decía en la medida de su compañero, es porque debe estar activo una opción, en las opciones avanzadas, que luego voy a corregir, con shift ya, yo he activado, para que no se active el shift seguro, ya está, selecciono los tres objetos, enter, y como tengo el mirror, le digo desde en medio, va a ir hasta acá, no, le digo no, para que saca la copia y el reflejo, perfecto, ahí está, ya tengo la base, correcto, ¿por qué lo he hecho los huecos aquí? para que cuando levante, ya no tenga que perforar uno por uno, pues, o sea, más chamba hubiese sido al revés, correcto, ah, le das la mitad de este, mi estimado amigo, claro, Ronda, sí, claro, sí, el comando, el comando press pull, ya pues es, este, claro, reemplazaría lo que es mucho al comando sustra que antes se utilizaba, ¿verdad? para hacer las perforaciones, es verdad, ¿cómo se puede perforar el cubo solamente hasta la mitad? dale la mitad, dale, lo perforas, tú le das la medida, cuando vas a perforar, le das la medida, Ricardo, aquí, si yo quiero perforar hasta la mitad, yo le doy la medida, correcto, aquí tiene, por ejemplo, ponle 20, ya está, quiero perforar la mitad con press pull, press pull, selecciono, y esto tiene 100, entonces le digo 50, yo le doy la medida, 50, entonces me ha perforado solamente la mitad, no me perfora todo, mira, me ha perforado solamente la mitad, o sea, con medida le das, si quisieras perforar, muy bien, correcto, ¿cómo se puede perforar? ya, con diferencias de sólidos, no entiendo, no entiendo la pregunta, pero bueno, me avisas, entonces, lo que hemos hecho ya es la base, y, ya esto lo levanto, pues lo voy a levantar con press pull, para que ya me levante con huecos incluidos, le voy a dar 10, no me dice aquí, yo le voy a dar 10, ya señores, le digo 10, entonces le voy a decir 10, comando press pull, me pongo en medio, y le digo 10, perfecto, si me voy a conceptual, voy a tener esto, ¿lo ven? o sea, más rápido, correcto, o sea, más rápido, porque yo lo hubiese levantado, y luego hubiese tenido que poner los círculos a cada lado, y luego perforar, pero mejor lo hago de esa forma, mucho más rápido, ya, ojo con eso, entonces, de esa forma lo hemos hecho más, más rápido, perfecto, ¿qué más? sí, la base, dice que es 300 la base, correcto, 300, ¿cuánto es esto? 20, porque si esto es 40 a la mitad, 20, ya, entonces la base es 300, ¿ya señores? a ver, hasta aquí están, sí, ya, sí están, ¿verdad? avísenme, por favor, si no, para no avanzar mucho, es, ¿verdad? ¿verdad? Muy bien, ya está listo, perfecto si están avanzando me parece excelente la base lo hacemos con box ya que hemos aprendido sólidos primitivos tenemos que utilizar eso ¿cuánto es la base? dice que la altura es 300 ya sé, esto es 40 y esto es 20 entonces hacemos un box de 40 por 20 con altura 300 40 por 20, un box si no tengo mucha experiencia lo hago afuera o sea, le digo box hago un clic y yo le digo 20, tap, 40 20, tap, 40 y le digo 300 arriba 300, ya está ¿correcto? ya estamos perfecto y aquí lo muevo y aquí viene ya algo que también ya les he explicado que una forma de transformar y es mover los objetos con 2D que para mí es más rápido para mí es mucho más rápido ¿yo cómo movería esto? con 2D, no 3D le digo, miren, mueve comando mueve tecla rápida M ¿sí? selecciono el sólido la columna le doy Enter y le digo mi punto base mi punto base va a ser este lado este lado de aquí ¿lo ven? entonces de este lado entonces quiero moverlo libre entonces le quito el F8 le quito el orto le digo de este lado va a ir a este lado aquí a este en medio de aquí perfecto entonces estoy moviendo de medio a medio ¿sí? estoy moviendo pareciera que no estuviera bien pero sí está está bien posicionado de medio a medio Control Z vuelvo a explicarles mueve M Enter mueve selecciono el objeto Enter escojo el punto medio correcto me voy aquí y elijo la lista de arriba y aquí me va a aparecer un triangulito y ahí lo pongo aquí en ese filo para mover de medio a medio ya está ya moví de medio a medio perfecto ya me quedó listo o sea lo he movido más rápido de medio a medio o sea a través con el comando move ya a ver ¿cómo hacemos esto? la L acá tenemos que hacerle una L pero me dice que esto va al punto medio si esto es de 200 esto va al medio entonces hasta en medio va a haber 100 ¿sí? de aquí hasta acá hay 100 pero me dice que hay un radio de 2.5 de 22.5 entonces va a ser 122.5 para que el centro me vaya en el 100 entonces la base que voy a hacer va a ser de de 100 de 125 122.5 122.5 y le vamos a dar su box de así su box de 122.5 lo hacemos con box también ¿ya? entonces ¿cómo lo haríamos? perfecto le diría box le diría a ver 40 porque este es 40 tap ah perdón ya 122.5 al revés ¿sí? correcto le diría 122.5 tap 40 perfecto ¿cuánto es la altura? a ver ¿cuánto es la altura que tiene este de acá? lo mismo que esto 20 o sea la altura es 20 ¿ya? entonces mi altura va a ser 20 perfecto un box de 122.5 por 40 con altura 20 un box de 122.5 con altura 20 correcto correcto y esto lo voy a mover aquí y ahorita les explico qué va a pasar aquí ¿está bien? perfecto muy bien perfecto entonces una vez que tengo esto ya le digo move move correcto ¿cómo lo muevo? aquí si lo vamos a mover desde este punto superior va a ir a este punto superior de aquí ¿cómo lo haríamos? aquí move M seleccione el sólido Enter escojo la arista de arriba aquí esta arista de acá esta arista de aquí lo voy a mover hasta esta arista de aquí hasta acá no aquí acá no porque si no me va a aumentar la medida quiero que que vaya aquí que intersecte con esto perfecto ahí está ya interceptó ya está aquí listo ha interceptado sin ningún problema sí te diría profesor sí pero hay dos sólidos ahora ¿qué más me va a permitir? tengo que tengo que ¿qué cosa? tengo que orbitar tengo que rotar no está bien hasta aquí va perfecto entonces lo que tenemos que hacer aquí nosotros es unirlo porque aquí hay un fillet el externo es 40 y el interno es 20 sí está haciendo un fillet de 3D entonces ¿yo cómo lo haría esto? primero lo primero que tenemos que hacer señores aquí es unir unir esta L estos dos sólidos este con la base unirlo ¿cómo lo uno? comando unión ¿dónde encuentro el comando unión? aquí aquí en sólido en el grupo boolean escojo unión ¿cómo lo uno? escojo unión y selecciono ambos unión selecciono esto selecciono esto enter a mi caso no me dejo seleccionar porque yo estoy a ver ¿cómo arreglo este tema de selección? miren no aparece la selección múltiple para arreglar eso voy a ingresar comando P ingresar las opciones avanzadas de AutoCAD me voy a la pestaña selección acá a la pestaña selección y voy a desactivar esta opción usar Shift para añadir selección esta opción me permite me dice que tengo que usar Shift cada vez que quiero unir varios objetos le quito para que ya sea de acá en adelante una selección múltiple unión selecciono esto miren selecciono el otro ahí vieron ahora sí se arregló selecciono los dos enter y ya se unió miren ya está unido ya se unió los dos ¿sí? ojo que he hecho me he ido a sólido hago unión seleccionar los dos y le he dado un enter para que acabe sin ningún problema muy bien perfecto y le vamos a dar los fillets chicos comando comando luego hola aló aló señores estoy escuchando ya estamos aquí estamos no no se preocupen el video si es que avísenme si estoy muy rápido porque igual todas las sesiones se están grabando para que se usan al canal ya está entonces en este lado vamos a hacer un comando nuevo claro rapidito correcto vamos a hacer un comando nuevo que se llama fillet 3D arriba y abajo arriba me dice la práctica que tiene un fillet de 40 y abajo de 20 entonces yo le diría así yo aquí en sólido en el grupo sólido acá en el grupo en la pestaña sólido en el grupo editar sólidos está la opción que dice fillets fillets y trabaja igual que el fillet 2D como así fillet atentos selecciono la arista acá perdón la arista no selecciono aquí el lado este lado este de aquí flecha abajo y le digo radio enter ¿cuánto radio es 40? enter para validar y ahora sí selecciono dos veces enter enter se acabó ya está ya está el fillet de 40 arriba repito el proceso abajo orbito y le digo abajo abajo también tengo que darle aquí sí fillet 3D selecciono el fillo flecha abajo radio y en este caso va a ser 20 enter 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 se acabó listo ya le di 20 y ya tengo que ha quedado así ¿sabes señores? ya quedó así mi famoso sólido ha quedado de esa forma muy bien vamos a avanzar ¿correcto? entonces hasta aquí estamos bien ¿sabes señores? sí estamos bien espero que también ustedes estén avanzando en esta parte superior ¿qué voy a hacer? ya estamos ya hicimos esto vamos a hacer este lado dice que tiene un radio de 22.5 ya y luego un radio de 20 para subir perfecto muy bien un radio de 22.5 ya entonces ¿cómo hago eso? aquí pues en este lado voy a ponerme en realista pero a lo mejor en este lado voy a poner una línea de aquí y aquí de acá en medio desde en medio voy a poner una línea de 22.5 claro y aquí voy a hacer el radio de 22.5 miren acá le voy a decir radio círculo radio aquí de 22.5 ahí estamos perfecto he hecho una línea en medio de 22.5 y he puesto un radio de 22.5 correcto una línea y un radio de 22 en medio un radio de 22.5 muy bien ¿cómo bajo esto? porque hay que bajar ¿cómo bajo esto? yo les dije si yo quiero bajar y volver a sólido este 2D es que escojo el comando extrude elijo extrude por favor seleccione el círculo le doy enter y voy a bajar ¿cuánto? 20 bajo 20 para que tenga esa posición perfecto he bajado 20 ya apareció esto y vuelvo a poner otra vez el círculo para que me sirva de guía ¿por qué profesor? vuelvo a poner el círculo de 22.5 para que para luego romper los lados estos laditos de las esquinas lo voy a romper estos laditos sobrantes lo rompo ¿cómo lo rompo? con el comando sólido el comando llamado press pull ¿cómo lo hago? me pongo aquí en este lado y bajo perfecto me pongo en medio y bajo perfecto ya estamos ya hemos hecho hasta aquí esta parte ya hemos hecho esta parte señores ya eso es lo que me pide el ejercicio muy bien arriba en medio vamos a hacer un radio de 20 y sumo cuánto si esto es 100 y esto es 20 40 40 40 60 100 40 arriba y 40 abajo entonces ya esto lo puedo hacer con un sólido primitivo que ya hemos aprendido señores que se llama el cilindro cilindro le pongo en medio correcto le voy a decir diámetro 40 porque si perdón diámetro 20 disculpen vamos a darle vamos a darle cilindro un clic aquí diámetro 20 y subo 40 si el cilindro diámetro 20 radio 20 perdón y subo 40 perfecto arriba dice que tiene un radio arriba tiene un radio de 5 ¿cómo lo hacemos ese radio de 5? fácil pues señores lo hacemos con filet le aplicamos un filet aquí uy rapidito aplicamos un filet vamos a sólido vamos a filet si escojo la arista filet 3da la arista flecha bajo radio flecha bajo radio le digo 5 enter enter se acabó enter se acabó listo ese es el filet que tiene muy bien ¿qué más? bajo aquí también hay un cilindro de diámetro de radio 20 con 40 hacia abajo ¿cómo lo hago esto? voy a orbit y orbito la cara y hago lo mismo le digo cilindro me pongo en medio 20 y bajo 40 y bajamos 40 miren bajamos 40 perfecto ya está acá también tiene un filet de 5 le voy a dar al último no se preocupen pero abajo también hay una línea de 100 hay otro otro cilindro de 120 ¿cuánto es el radio? es ya no sería el radio 20 sería 15 este radio de aquí sería 15 y bajo 120 ya 15 y bajo 120 señores miren ¿cómo lo hacemos? orbito esto y en esta cara hago lo mismo que he hecho cilindro me pongo en medio ¿cuánto le digo aquí? 15 muy bien y voy a bajar ¿cuánto? 120 bajo el mouse 120 ya tengo esto perfecto ¿qué más? y por último tengo el cono hago un cono de 30 altura 30 y eso lo hacemos con el sólido primitivo que hemos aprendido esto lo haríamos con cono marco en medio ¿cuánto es el diámetro? el radio 15 pero bajo 30 perfecto y ya hemos terminado nuestro sólido lo único que faltaría sería aquí en este lado me pide que en este lado igual que al de arriba vaya un radio de 5 al filo al filo al filo 3D selecciono ya tiene 5 me aseguro que me voy a radio 5 enter 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 y ya está aquí y de esta forma ya tengo mi ejercicio mi ejercicio de 3D perfecto miren por favor estoy en realista ya estoy en realista estoy en realistic y me ha quedado sin ningún problema bien ahí estamos correcto y esto es el ejercicio que nosotros vamos a hacer el día perfecto si vean que hemos trabajado mucho con los sólidos primitivos que nos han ayudado para hacer este tipo de ejercicio muy interesante correcto ahí está ya de esa forma ustedes también pueden trabajarlo sin ningún problema claro poco a poco nada más todo poco a poco claro poco a poco o sea mientras más vamos a ir aprendiendo mientras más aprendemos y más practicamos se pueden hacer muchas cosas igual ustedes que van a subir a la plataforma a la plataforma lo que van a subir ustedes es esto en la actividad 2 van a subir el taladro que hemos hecho si van a subir su taladro como actividad de esta sesión claro poco a poco ya chicos eso es lo que van a subir ustedes hoy día por esta sesión no sé si tuvieron alguna pregunta adicional señores igual de acá en una hora ya se sube el video al canal quizás algunos todavía están recién empezando no hay ningún problema pero todo le digo chicos todo es práctica todo hay que practicar practicar y practicar no hay no hay de otro perfecto sí muy bien entonces este ejercicio va a quedar para ustedes lo suben a la plataforma al classroom y bueno queda pendiente estos ejercicios que lo vamos a ir haciendo todavía recién conmigo en la otra sesión porque la otra sesión ya vienen ya los comandos que nos interesan para trabajar ya chicos no sé si hubiera preguntas muy bien ya si no hubiera preguntas bueno señores hemos acabado justo ya ya son cuatro y media y bueno nos vemos hasta la siguiente sesión que es el día lunes a la misma hora cuídense y tengan un buen fin de semana cuídense nos vemos chau chicos cuídense hasta luego cuídense nos vemos chau chicos